... Muy buenos días, siempre un gusto aquí retornar cada vez que uno puede con motivos de trabajo a la región Moquegua y ahora en particular a la provincia de Hilo. En este viaje el primero que hago en mi calidad de presidente de la república fuera de la capital en este año 2019, me acompaña además del ministro de la producción con quien directamente estamos llevando el control de este proyecto, el ministro de comercio exterior y turismo, el ministro de vivienda, construcción y saneamiento, el ministro de agricultura y el viceministro de transportes. Parte de la comitiva que se suma va a ser también la ministra de salud para ver los diversos problemas que tiene la provincia de Hilo y la región Moquegua en todos estos aspectos, en el tema de saneamiento básico, en el tema productivo donde nos encontramos actualmente. Y como recordamos con el ingeniero, con el ministro de la producción, cuando asumimos el año pasado la gestión y vinimos aquí a ver este proyecto, que es un proyecto sumamente importante porque va a dar todas las facilidades de trabajo a los pescadores artesanales, vimos que estaba con un avance de poco más del 20%, poco más del 20%. Hemos puesto el esfuerzo para solucionar los problemas técnicos, legales que existían, asegurando el presupuesto correspondiente y hoy ya está por el orden del 65% de avance. Y el compromiso que estamos asumiendo aquí con las autoridades ya de la región, el gobernador regional y el alcalde provincial de Hilo, que también nos acompaña en esta visita de trabajo, es de que en el mes de mayo debe estar concluido al 100%. Tiene que estar para el aniversario de Hilo concluido y puesto en servicio de toda la población. No puede ser que una obra tan importante, porque todos sabemos lo que representa la pesca artesanal para Hilo. Este es más de cuatro años este proyecto y aún no se concluye. Vamos a hacer todo el esfuerzo y nosotros esperamos que para el mes de mayo tenga ya todo concluido. Vamos a continuar, vamos a ver, a conversar los diferentes proyectos que tiene la provincia de Hilo, como por ejemplo vamos a ver el tema de saneamiento básico, cómo van las plantas de tratamiento de aguas residuales, cómo vemos para Hilo también asegurar el abastecimiento de agua para uso poblacional. Y entonces para eso también está acá no solamente el ministro de vivienda, sino también está el ministro de agricultura, porque a través de la red de trasvase de aguas de Pasto Grande, el objetivo es tener agua para ampliar frontera agrícola, lomas de Hilo, pero de ahí sacar una línea que pueda asegurar el abastecimiento de agua para uso poblacional. Entonces hay que ver los diferentes tratamientos del agua desde que llega, el uso poblacional y luego el tratamiento de las aguas residuales. Luego también vamos a tener reunión en trabajo con el gobernador, con el ministro de agricultura para ver finalmente qué solución se le da, porque queremos que de una vez las lomas de Hilo puedan entrar en servicio, en beneficio, que genere impuestos de trabajo, que genere mayor productividad agrícola, es perfectamente factible, pero es voluntad, es lo que falta para concluir estos proyectos, y aquí vamos a ver con el gobernador también al respecto, y con el alcalde de Hilo. Hay una serie de vías que queremos trabajar aquí en la provincia, en la región, y para eso también está el viceministro de Transportes, tenemos que ver desde, no comprendemos como ingenieros que somos, cómo es posible que la carretera San Jerónimo-Algarrobal no esté concluida. Eso desde el punto de vista técnico no tiene justificación, no hay racionalidad que un proyecto tan simple en el nivel que se encuentra pase un año, dos años, tres años, cuatro años, y no pueda ponerse una carpeta asfáltica sobre la carretera que ya está prácticamente concluida. Eso vamos a ver con el alcalde, con el gobernador de una vez. Tenemos una carretera costanera hacia el sur de Hilo, hacia el norte de Hilo, que cada vez adquiere mucho mayor congestión. Y todo ese flujo también pasa por Hilo. Entonces tiene el encargo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de buscar una alternativa para que los carros que quieran transitar no necesariamente pasen por la ciudad de Hilo. Y entonces tiene que haber un tipo de evitamiento que estamos encargando que converse con el gobierno regional, con el municipio provincial, para que de una vez a través del Ministerio de Transportes asuma el financiamiento de ese proyecto. Entonces hay muchos temas para tratar, para eso estamos aquí, y además tenemos la oportunidad de estar en Hilo en una fecha especial donde dentro de algunas horas están pasando cerca de aquí de la ciudad los vehículos de esta competencia de carácter y de talla mundial que es el Dakar. Motos, cuatrimotos, carros, camionetas, camiones están pasando. También estamos con el Ministro de Comercio Exterior y Turismo. Vamos a estar. Y por último, a propósito de ello, queremos poner en relieve la gastronomía del Perú, pero principalmente de la macro región sur de Hilo, a través de la Feria Perú Mucho Gusto, que también estaremos alrededor de las 12, 1 del día. Así que es un programa bastante nutrido y coordinando el gobierno nacional con el gobierno regional y el gobierno local, que es la forma en que se debe trabajar los tres niveles de gobierno juntos por el desarrollo de Hilo y de la región Moquegua, como así también de todo el Perú. Seguiremos conversando en el transcurso. No, definitivamente no, pero las respuestas puntuales las vemos durante el recorrido, pero eso está descartado completamente. Gracias.